Tiene la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta la diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez del Partido Acción Nacional. Con su permiso señor presidente, doctor secretario, doctor Agustín Carstens, compañeros diputados, diputadas. La estabilidad económica es condición necesaria para alcanzar un crecimiento económico dinámico y sostenido. La ausencia de estabilidad se refleja en la presencia de procesos inflacionarios que erosionan los salarios reales, incrementan la pobreza, empeoran la distribución del ingreso, inhiben los mercados financieros y limitan el crecimiento. Para alcanzar la estabilidad deben manejarse responsablemente el déficit fiscal, la deuda pública y los requerimientos financieros del sector público. Los requerimientos excesivos de financiamiento reducen el potencial de inversión de la sociedad civil. Los niveles desmedidos de deuda se oponen a la construcción de una economía dinámica y restan capacidad para promover la justicia social y el crecimiento. México es uno de los países con menor carga fiscal en el mundo. La recaudación se ha mantenido muy por debajo de los países desarrollados y de economías similares a la nuestra. Señor secretario, sin recursos provenientes del petróleo y no siendo opción para nosotros el endeudamiento, como ya se utilizó en otros sexenios y que, por cierto, aún no acabamos de pagar lo contratado, considero necesario que usted ahonde en el tema impositivo. Señor secretario, ¿cuáles son las ventajas de su propuesta tributaria? ¿Cómo garantizará el destino de los impuestos a los más pobres? ¿Y cómo este paquete promoverá la inversión? De la recaudación total impositiva, ¿en cuánto participaron los estados y los municipios en este ejercicio? Y por último, con el impuesto a los depósitos en efectivo, ¿cómo se ampliará la base de contribuyentes utilizando el impuesto como un mecanismo? Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por cinco minutos para dar respuesta al señor secretario de Hacienda, doctor Augustine Caster. Con su venia, señor presidente, muchas gracias, diputada Lugo. Realmente quisiera hacer un comentario adicional con respecto a los gastos fiscales de evoluciones y elusión y evasión. Gastos fiscales y devoluciones se derivan de legislación, no son decisiones del Ejecutivo. Y también quisiera recordar que los gastos fiscales más cuantiosos benefician directamente a los trabajadores, como el subsidio para el empleo y la exención del pago de impuestos de las prestaciones. Y precisamente en elusión y evasión, el gobierno federal estamos pidiendo mayor autorización, mayores facultades para combatirlo de manera mucho más decidida. Y a pesar de todos esos esfuerzos y del gran esfuerzo en gasto que estamos haciendo, es indispensable reforzar los ingresos tributarios del país. En México, por muchos años hemos vivido adictos al petróleo. Hemos venido evadiendo decisiones importantes sobre cómo darle al Estado recursos que permitan a este llevar a cabo sus funciones de la mejor manera posible. Obviamente sujetos a todo tipo de controles en cuanto a la debida aplicación de los recursos. Pero, como ya se ha dicho, como dijo el presidente Calderón, el futuro ya nos alcanzó. Se mencionó, siempre sabíamos que el petróleo era un recurso no renovable, que eventualmente estos recursos caerían y que eso requeriría tomar acciones para reponer la falta de ingresos por esa vía. Ese momento ya llegó del inicio de la administración del presidente Calderón a la fecha, la plataforma de producción habrá disminuido de 3.3 millones de barriles diarios a 2.5 millones de barriles diarios, lo que representa una disminución muy importante en los ingresos. Y el tema que es muy importante es que esta caída va a durar por varios años. De ahí que sea importante con toda seriedad tomar en cuenta cuáles son las alternativas que tenemos como país para ir aumentando los ingresos tributarios. Es una decisión muy importante y ciertamente hay que considerar todas las opciones que haya en nuestra disposición. La propuesta que nosotros hemos hecho, que ha hecho el gobierno del presidente Calderón, es una propuesta balanceada, es una propuesta que busca agravar a los tres grandes rubros de impuestos a través de IEPS, a través de renta, obviamente en renta se hace un esfuerzo muy importante, obteniéndose más de 70 mil millones de pesos, que además se suma a lo que ya se legisló en el 2007 y donde la incidencia fue primordialmente sobre las empresas y sobre aquellas que menos pagan a través del YETU. Por otro lado, sí, se propone este impuesto, esta contribución para el combate a la pobreza, pero se toma toda la precaución para proteger a los que menos tienen y atar esa contribución precisamente a un destino que es incuestionable y que es el abatimiento de la pobreza. En fin, es un esquema balanceado, busca también ampliar la base del IBE a través de reducir el umbral sobre el cual se grava al pasar de 25 a 15 mil pesos y por otro lado aumentar la tasa de 2 al 3 por ciento. Y sí, en todo este paquete, el gobierno federal tuvo la precaución y el deseo y la visión de proteger los ingresos de los estados. Se busca, a través del paquete tributario que se presentó, aumentar la recaudación federal participable en 57 mil millones de pesos, lo cual lleva los ingresos de los estados a niveles similares en términos reales a los de 2009. De esta manera se demuestra la vertiente federalista del paquete que presentó el presidente Calderón. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario.